Las políticas CTI, también conocidas como políticas de ciencia, políticas de tecnología y política de innovación, son básicamente reglas y estrategias establecidas por los gobiernos o instituciones para impulsar dichos ámbitos en un país o región. De acuerdo con Martín Puchet, economista e investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, estas son eficaces siempre y cuando se diseñen para entender los problemas nacionales de un país y eso exige cierta complejidad. Hay que señalar de forma enfática que el papel de las actividades de ciencia, tecnología e innovación en la caracterización y solución de un problema nacional puede ser nulo, mínimo, relevante, importante, fundamental e imprescindible. Si no se identifica el grado en que ciertas acciones de ciencia, de tecnología o de innovación son posibles o necesarias para enfocar y resolver un problema. El pasado martes 28 de noviembre se llevó a cabo el cuarto encuentro CITA, organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM, C3. El tema fue políticas de ciencia, tecnología e innovación y problemas nacionales. En el encuentro también participaron Gabriela Dutrenit, economista e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAMP, y José Miguel Latera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Todos bajo la moderación de Julia Tagüeña, investigadora del Instituto de Investigaciones en Energía, los especialistas coincidieron en que antes de diseñar políticas es necesario identificar qué es un problema nacional. Los problemas nacionales son cuestiones, desafíos o dificultades que afectan a una nación en su conjunto. Estos problemas pueden variar ampliamente y abarcar áreas como política, economía, sociedad, medio ambiente, seguridad, educación y salud, entre otros. Respecto a los problemas públicos, Dutrenit coincidió con Puchet en que estos tienen que ser reconocidos por diferentes actores, personas y organizaciones que manejan los asuntos que afectan a todos en la sociedad. Como decía Martín, los problemas públicos tienen que ser reconocidos por diferentes actores. Se requiere que tanto los que formulan las políticas, pero como los que son beneficiarios, los que viven los problemas. Yo pienso la diabetes. O sea, no hay duda que en México la diabetes es un problema público. Pero es un problema público porque aqueja un porcentaje enorme de la población, porque ha venido creciendo la cantidad de gente con diabetes. El COVID demostró claramente ese problema público de la diabetes. Pero no es que a alguien se le ocurrió, ah, vamos a apoyar la investigación en diabetes o vamos a apoyar a las empresas que hacen medicamentos para atender el problema. José Miguel Latera mencionó que cuando se habla de orientar las políticas de CTI a los problemas nacionales o a la posibilidad de solucionarlos, es necesario vincular los dos sistemas. El sistema de problemas donde existen muchas oportunidades y el sistema de innovación donde se genera, produce y difunde conocimiento. Natera coincidió en que generar estas políticas requieren incluir a más personas para reconocer un problema público. Cuando hablamos de orientar las políticas de CTI a los problemas nacionales o a la posibilidad de solucionarlos, es la vinculación de estos dos sistemas. El sistema de problemas donde existen muchas oportunidades, también sufrimiento y dolor humano. Y el sistema de innovación donde existen todas las condiciones, también socialmente, digamos, organizadas, donde se genera, produce y difunde conocimiento. Por eso nos resultan tan incómodas estas preguntas de quién sí participa y quién no. ¿Quién tiene derecho a decir que ese es un problema y quién no? ¿Cómo vamos a nosotros a articular ese asunto público con un problema directamente abordable por la política de CTI? Resulta incómodo porque delimitarlo también no es una cosa que podamos hacer de manera, digamos, como muy determinada o clara a veces. Necesitamos consenso social. Para los especialistas, es importante señalar que las políticas de CTI no son una solución única ni pueden abordar todos los problemas nacionales. Otros factores, como políticas sociales, económicas y medioambientales, también son fundamentales. Además, la implementación exitosa de políticas de CTI requiere una coordinación efectiva entre el gobierno, el sector privado, la academia y otros actores relevantes.